Yo te prometo virgencita mía, virgencita santa de Chiquinquirá que si la gaita va por cuenta mía suena noche y día, suena sin parar Cantemos gaita con emoción, cantemos gaita de corazón Cuando la gaita viene sonando sabrosa, todo el mundo se alborota y se la pone a cantar y los gaiteros van cantando con orgullo la música que es a cuyo patrimonio regional Las navidades con gaitas se alegran, se olvidan las penas, vibra la emoción y los gaiteros con sus alegrías llevan armonía en el parrandón Cantemos gaita con emoción, cantemos gaita de corazón Cuando la gaita viene sonando sabrosa, todo el mundo se alborota y se la pone a cantar y los gaiteros van cantando con orgullo la música que es a cuyo patrimonio regional Tocando el cuatro con furro y maraca suena la charraja, suena este gaitón La gaita vuela como las gaviotas entre ardientes notas llenas de emoción Cantemos gaita con emoción, cantemos gaita de corazón Cuando la gaita viene sonando sabrosa, todo el mundo se alborota y se la pone a cantar y los gaiteros van cantando con orgullo la música que es a cuyo patrimonio regional Cantemos gaita con emoción, cantemos gaita de corazón Cuando la gaita viene sonando sabrosa, todo el mundo se alborota y se la pone a cantar y los gaiteros van cantando con orgullo la música que es a cuyo patrimonio regional